Una idea compleja con un fallo en su base, se pone acá. A ver, es una muy buena película interestelar, es una película bastante copada. Debo admitir que a mí en ciertos momentos de la película, porque dura como dos horas y media, me ha aburrido. Me ha aburrido un poco, se habla mucho. Ahora, todo lo que son aparte del espacio es espectacular. La música, el ambiente y todo eso es sobresaliente. Ahora, ¿qué se fumaron para decir que dentro del agujero negro había toda una biblioteca y que eso conectaba con el pasado? Bueno, no la recuerdo muy bien, pero sé que había una paradoja temporal metida ahí, recontra con calzador. Y... no sé, me dio la sensación de que fue muy ambiciosa al principio y no supieron bien cómo resolver eso. Porque de hecho hay cosas que no se entienden bien. Todo el tiempo hablaban de una ecuación, una ecuación. Y yo decía, ¿qué ecuación de qué, boludo? O sea, decía que tenían que resolver una ecuación y con eso salvaban a la humanidad. Pero nunca explicaron esa ecuación. O sea, ¿ecuación de qué? O no sé, o la explicaron y yo me la perdí. No, no entendía. No entendí muy bien la historia en sí. Esa parte, todo lo demás, sí. Bueno, no hablemos, es muy sete de hablar. Vamos a ver. No sé si le pasó lo mismo que a mí. Estaba yo el otro día rechazando una oferta que no podía rechazar, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Interestelar. La película se ambienta en una granja gestionada por un antiguo astronauta llamado Joseph Cooper. El cual, tras un accidente del que no se habla mucho, pues dejó su antiguo trabajo y ahora se dedica a los cultivos junto con su suegro y sus dos hijos. Los cuales se llaman Tommy Murph. Durante una buena parte de la historia no está del todo claro en qué consiste Interestelar, porque lo único que vamos a ver es el estilo de vida de Cooper y su familia y el ambiente que les rodea. Pero esto es importante porque resulta que la Tierra está sufriendo una especie de plaga que acaba con los cultivos y trae consigo tormentas de polvo con demasiada frecuencia. Provocando hambrunas en ciertos lugares del mundo, enfermedades respiratorias para algunos habitantes e incluso que se le cierren las puertas a las futuras generaciones. Como por ejemplo el caso de Tom, que pese a tener muy buenas notas ya no le dejan acceder a una universidad y en su lugar lo van a encasillar de granjero. Se podría decir que esta película se ambienta en una realidad alternativa en donde la historia cambió ligeramente y con la raza humana al borde de la extinción. Aunque esto ellos todavía no lo saben. Pero hay otro asunto importante y es que al parecer en la habitación de Murph hay un fantasma, según ella, que se está intentando comunicar en código morse. Entonces un día Cooper descifra unas coordenadas y se va con su hija hasta una base oculta en la que trabajaba ni más ni menos que la NASA. Que tras su desmantelamiento previo se dedican a trabajar a escondidas. Ya os dije que esta película se ambienta en una realidad alternativa con la historia algo modificada. Donde desmantelan a la NASA, no existe el ejército, hay plagas y tormentas de polvo, pero bueno, nada que no sea fácil de asimilar. La cuestión es que algunos de los científicos que trabajan en la base ya conocían a Cooper de antes. Y es entonces cuando se confirma el desastre que se avecina, porque al parecer la plaga que origina todas esas tormentas de polvo en realidad está purgando la atmósfera poco a poco. Y a este ritmo en unos cuantos años el oxígeno será sustituido por nitrógeno y la vida en la Tierra terminará. Y aquí es donde llega la parte importante, así que prestad atención porque os la voy a explicar de la mejor manera que pueda. Como la Tierra se va a ir al carajo, la NASA tiene dos planes. El primero de ellos es evacuar a la raza humana a otros planetas habitables y así abandonar la Tierra. Y el segundo sería el de enviar a un grupo de astronautas reducido para que la especie continúe gracias a unos embriones criogenizados que tienen en su poder. Es decir, que básicamente repoblarían a la raza humana en un planeta diferente. ¿Y cómo es esto posible? os preguntaréis. Pues resulta que una especie desconocida abrió un agujero de gusano cerca de Saturno que sirve como portal para llegar a otra galaxia en la que hay 12 planetas potencialmente habitables. Y de hecho la propia NASA ya... Para, el agujero de gusano apareció de un momento a otro, ¿no? Por eso dice que una nueva especie como que lo habilitó. Porque apareció de un momento a otro, creo. Eso no me acuerdo bien. Envió a varios astronautas en el pasado para que realizasen un estudio de los diferentes planetas. Y esto es un dato clave, porque los Lázaros, que es como los llaman, son los que van a condicionar el viaje futuro en el que se va a ambientar interestelar. A ver, como cualquier película de Nolan, puede ser un poco complicado seguir el ritmo al principio. Pero creo que con la explicación que os dices entiende bien. De todas formas, prestando atención a los diálogos y a todo lo que nos van mostrando, creo que por el momento nadie debería tener problema para enterarse del asunto. Porque os aseguro que lo complicado se viene más tarde. No, hasta luego, bien. Y ahí sí que os vais a comer la cabeza a base de bien. Y ya para seguir con el tema, ¿qué tiene que ver Cooper con todo esto? Pues que como es un piloto prodigio que ya viajó al espacio en el pasado, le piden ayuda para hacer la misión. Porque como ya dijeron antes, la NASA no tiene tantos recursos como antaño y están un poco desesperados. Y eso ya por no hablar del problema atmosférico que se avecina en el planeta. Entonces tener a alguien como Cooper en el equipo es una ventaja muy a tener en cuenta para ellos. Dicho esto, el protagonista vuelve a casa para contárselo a su familia, pero a su hija le parece mal y se enfada bastante. Y yo en un principio pensé, hostia, para ser tan inteligente se está comportando con mucho egoísmo. Pero en realidad ella no sabía nada. Es decir, el padre les dijo que se tenía que ir al espacio por una misión, pero nunca reveló que fuese para salvar el mundo ni que la Tierra estuviese sufriendo un cataclismo. Por eso le parece tan mal, porque piensa que los está abandonando por trabajo. Así que yo aclaro este dato por si acaso, que la verdad es que tardé un poco en darme cuenta. En cualquier caso, Cooper se despide de su familia y se va dejando a su hija enfadada. Pero antes quiero recalcar un detalle muy importante. Y es que poco antes de irse le deja un reloj y al parecer ella descifró un mensaje del supuesto fantasma en el que ponía quédate. Así de primeras puede que nadie entienda nada, pero al final será importante, así que ojo con esto. La cuestión es que una vez en la nave, Cooper y un grupo de astronautas salen al espacio de camino al agujero de gusano y la misión para salvar a la humanidad da comienzo. Y los siguientes minutos me gustaron mucho. No porque pase algo en especial, sino porque Nolan aprovechó este momento para construir bien la película. Haciendo que conozcamos los personajes, que empaticemos con su forma de pensar al estar en un lugar tan aislado como podría ser el espacio. Y dedicándole tiempo que veamos los preparativos de la nave, la maquinaria que tienen dentro y los procedimientos que van a... A mí me encantó cuando muestran el agujero negro, el agujero negro que es como una esfera. Y eso fue espectacular, es que creo que sería así realmente. A seguir a lo largo de la misión. Este tipo de cosas normalmente suelen saltarse o resumirse muy a lo bruto. Haciendo que el resultado final sea o bien decepcionante, confuso o directamente de mala calidad. Pero con Interestelar se siente que estás viendo unos astronautas de verdad haciendo una misión. Y otra cosa más. Por fin una película en la que omiten todo el sonido cuando están en el espacio. Ya empezaba a estar harto de escuchar explosiones o vibraciones muy fuertes cuando lo normal sería que no se escuchase nada. Parece que les da miedo poner unos segundos de silencio cuando están rodando algo en el cosmos. Pero bueno, por lo menos en este caso respetaron este tipo de cosas. En fin, que después de un crío sueño de varios años por fin llegan al agujero de gusano y lo atraviesan. Contemplando una realidad distorsionada y alcanzando una galaxia con 12 planetas potencialmente habitables. Sin embargo tienen que decidir rápido porque el tiempo es oro y la idea es poder regresar a la Tierra a tiempo para así ayudar a la humanidad antes de que se extinga. Y para ello es necesario obtener una serie de datos cuánticos relacionados con otro agujero negro llamado Gargantúa para que así el Dr. Brand pueda resolver una ecuación que le permita salvar a toda la humanidad del planeta. Con este tema no os comáis mucho el tarro porque es bastante complicado, pero básicamente la idea sería esa. Conseguir datos cuánticos para que el plan A salga bien y si no establecer un campamento en un planeta habitable. Claro, bueno, él dijo que no le demos tanta vuelta porque no lo explican, de hecho. Pero datos cuánticos para qué? O sea, ecuación de qué? Qué mierda que quieren resolver? Calculo que el oxígeno de la Tierra que se está transformando no sé qué mierda, ¿no? Pero creo que no sé, no lo entendí muy bien esa parte. Poblar la especie con los embriones criogenizados. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues como ya están en otra galaxia, eligen ir al planeta más cercano para ahorrar combustible y ver qué tal está. Pero el problema es que debido al agujero negro, dicho planeta tiene un desfase temporal en el que una hora en la superficie equivaldrían a siete años en la Tierra. Por lo tanto, tienen que ir a toda hostia, recoger los datos del Lázaro que fue años atrás y salir a toda prisa. Y lo que en un principio parecía una misión sencilla se acabó convirtiendo en un infierno. Porque al final ese planeta era totalmente acuático. Sí, hablan de la gravedad, que quieren saber con la gravedad, pero creo que nunca lo explican muy bien eso. Porque yo no fui el único que no lo entendí. Con la gente que hablé, no lo entendía tampoco. Y los restos del Lázaro estaban esparcidos por toda la zona, dando a entender que ya está muerto. Pero eso no es lo peor, porque además una ola gigante está a punto de embestirlos. Y por culpa de la hija de Brandt, que se ataca sola con una placa metálica, se muere uno de los astronautas. Y además la nave se les llena de agua y tienen que esperar un montón de tiempo para salir al espacio de nuevo. Y al final lo que debió haber sido algo leve, acabó convirtiéndose en un lapso temporal de 23 años en la Tierra. O sea, una liada de tres pares de cojones. Y todo por no obedecer a tiempo y atascarse a lo ridículo con un objeto inanimado. Te has lucido, tía. La verdad es que esta parte me pareció bastante original. Pudieron haber puesto la típica amenaza de una criatura alienígena o sabe Dios, y optaron por algo tan sencillo como la naturaleza haciendo lo suyo. Y además lo de ir a contrarreloj para que el desfase temporal afecte lo mínimo posible, le da ese toque de tensión que te hace contar cada segundo para que Cooper pueda volver a ver a sus hijos. Y hablando de sus hijos, como ya pasaron 23 años, ahora son adultos y le enviaron la hostia de mensajes a lo largo de todo este tiempo. Es decir, lo que para Cooper fueron un par de horas esperando a que se drenase la nave, para la Tierra fue casi un cuarto de siglo. Y eso evidentemente le causa un gran impacto emocional al protagonista. Porque se perdió el crecimiento de sus hijos, el nacimiento de sus primeros nietos, su suegro ya falleció, y la misión ni siquiera está mínimamente cerca de dar sus frutos. Básicamente tuvo que asimilar 23 años perdidos en apenas unas horas. Pues nada, que como el primer planeta fue un fracaso absoluto, ahora toca escoger el segundo. Y aunque la doctora Brandt quería ir a uno movida por el amor, y no, no lo estoy diciendo de coña, al final se acaban yendo a otro en donde los datos enviados por el Lázaro correspondiente son mucho más prometedores. Así que asimilando la escasez de combustible llegan al segundo planeta, que está totalmente helado, y despiertan al Lázaro, al que pasaremos a conocer como el doctor Mann. Y es curiosa la forma en la que reacciona al despertarse, porque se pone a llorar de la emoción. Lo que indica que los 12 astronautas Lázaro que fueron enviados a cada planeta para sacar información sobre ellos, ya contaban con que lo más probable fuese que solo hubiese viaje de ida. Lo cual puede parecer cruel, puesto que al fin y al cabo son seres humanos que se pasaron la vida preparándose para ser astronautas. No es muy alentador que te acaben mandando un planeta solitario para morir. De hecho, bajo mi punto de vista, lo más correcto habría sido que los 12 Lázaros llevasen embriones criogenizados consigo para poner en marcha el plan B en cada uno de los 12 planetas. Y luego ya si eso, que el equipo de Cooper se encargue de ejecutar el plan para evacuar a la humanidad y averiguar qué planeta es el mejor de ellos. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? Que ni siquiera trabajo para la NASA. En cualquier caso, ahora que despertaron a Mann los pone al día sobre todo lo que averiguó y empiezan a montar el campamento y aprender sobre el planeta. Sin embargo, ya asimilaron que no van a rescatar a nadie más, porque no hay suficiente combustible y la idea de Cooper es volver a la Tierra mientras ellos se quedan aquí completando la misión que les encargaron. Porque no olvidemos que Cooper es solo el piloto, lo de repoblar la NASA. Me gustan mucho los trajes que tienen. Me llaman la atención, están muy bien hechos, los trajes me encantan. O sea, en las películas así espaciales y eso siempre me fijo en los trajes que usan. No sé, es algo que me gusta. Y acá me encantan. El diseño está muy bueno. Y aquí es donde las cosas se tuercen a base de bien, porque por una parte en la Tierra se muere el Dr. Brand y justo antes de estirar la pata le confiesa a Murph que lo de la ecuación no era más que una farsa y que en realidad el plan A de evacuar a la humanidad no tenía ningún futuro. Vamos, que este tío engañó a todo el mundo para que la raza humana sobreviviese en otro planeta mientras... Sí, igual la ecuación la resuelven. Una ecuación de gravedad que... No sé, nunca explican bien... Qué verga era eso. Pero la resuelven. Es que los de la Tierra morían a causa de la purga atmosférica. Pero eso no es todo, porque a su vez el Dr. Mann también mintió con los datos de su planeta. Porque a diferencia de lo que dijo a través de las transmisiones, en realidad el planeta que le tocó es totalmente inevitable. Pero como no quería morir solo, pues los engañó con tal de ser rescatado. Y no contento con eso, para recalcar todavía más su egoísmo, traición a Cooper cuando estaba a solas y le rompe el casco para abandonarlo a su suerte y así escapar en la nave en solitario. En muy poco tiempo se acaba de mostrar la cara más oscura de la ética humana. Con uno que engañó a decenas de personas con tal de garantizar la supervivencia de la especie, aunque ello implica sacrificar a miles de millones. Y otro que se vio sometido a una prueba demasiado dura y que evidentemente no fue capaz de completar. Que es la de sacrificar su propia vida solo para ayudar a la especie. Que mira tú por dónde, eso es justo lo que hizo el Dr. Brand. Y aún así, pese a que las motivaciones fueron opuestas, la sensación que te transmiten es la misma. La de sentirse traicionado. Que boludo, Dani, para darse cuenta, eso es un genio. Yo no me di cuenta allí en pedo en el momento en que vi la película. Hay un contraste ahí. Buen contraste encima. No, 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 eso se pasó por alto a mí. ...malas personas, porque por ejemplo Brand se pasó toda su vida intentando descifrar la ecuación, pese a que ya la había dado por perdida muchos años atrás. Y en cuanto al Dr. Mann intentó acompañar a Cooper para que no muriera solo. Esto no es que sean los villanos de la película, pero al tener que vivir una situación tan difícil, incluso con la mejor de las intenciones acabaron ocupando dichos papeles. O por lo menos algo que se les acerca mucho. Y eso me gusta, porque como digo siempre, cuanto más creíble y humanizado sea un personaje, más va a aportar a la historia. Y por muy malvado que pueda parecer, una parte de ti sabe que probablemente tú hubieras hecho lo mismo de haber estado en su lugar. Y ese dilema moral que nos plantean aporta mucho a la película de Interestelar. Pero bueno, como no todo es bueno, noté un pequeño fallito. O por lo menos una conveniencia. Y es el hecho de que los astronautas tengan un chip para comunicarse justo detrás de su casco, totalmente a la vista, y que se pueda sacar con extrema facilidad. Porque vamos a ver, van a otra galaxia para buscar planetas habitables. Tienen un equipo de la hostia que los prepara para todo tipo de situaciones adversas. Pero luego aquello que los mantiene comunicados entre sí lo tienen al descubierto y se puede sacar con una brisa un poco fuerte. Hombre, no me jodas. Entiendo que lo hicieron para que la traición de Mann fuese más difícil de sobrellevar. Pero esto es conveniente más no poder. Pues nada, que Mann le rompe el casco a Cooper y lo abandona a su suerte. De hecho, no sé cómo será hoy en día los astronautas, cómo se comunican. Calculo que deben tener como una especie de brazalete tipo depredador, ¿no? No sé cómo será que se comunican entre ellos. Pero ya de por sí, creo que los mismos cascos de hoy en día que se usan, como que les marcan cosas, ¿no? Los cascos, el oxígeno y eso se ve a través. Que es un flash, boludo, eso. O sea, tener un casco que te muestre cosas debe ser muy loco. Me gustaría saber, o sea, desconozco mucho de los astronautas cómo es que... Bueno, sí, creo que nadie sabe cómo carajos se comunican entre ellos y eso, ¿no? Me refiero al equipo, a la tecnología que manejan. Más que nada. Aunque si ven documentales, lo deben decir, seguro. Pero de puro milagro encuentra al comunicador y consigue contactar con la hija de Brand para pedirle ayuda. Entonces Mann revienta su campamento matando al otro astronauta que quedaba y se larga en la lanzadera principal. Así que Cooper y la chica se van en otra lanzadera más pequeña y lo siguen. Pero el traidor se acaba matando solo por no acoplar bien la nave y Cooper tiene que acoplar la lanzadera en una base principal semidestruida que además está girando descontroladamente. Y como esto es una película y hay que meterle algo de ficción de vez en cuando, pues lo consigue. Parte épica, ¿eh? En realidad es casi imposible, pero el caso es que lo consigue porque no por nada es el mejor piloto de la NASA. Y ahora atentos porque el panorama es el siguiente. La nave no tiene suficiente combustible como para volver a la Tierra y todavía no encontraron un planeta habitable. Es más, ni siquiera tienen suficiente como para ir al más cercano. Así que hacen esto. Se acercan a Gargantua para avanzar gracias a la atracción que supone dicho agujero negro y gracias a ello ahorran el combustible necesario como para ir al siguiente planeta. Pero como esto es una película de Nolan, la cosa se tiene que complicar más. Igual, ahí, espere, espere, me pongo paso un segundo. Por lo tanto, había algo que a mí también me quedó un poco, como que no, no sé, me hizo salir un poco de la película fue que, bueno, ellos habían ido a ese planeta donde estaba lleno de agua, pasaron un par de horas ahí y volvieron a la nave. Al volver a la nave pasaron 23 años. En esos 23 años estuvo una persona en esa nave. Y en 23 años, ¿cuánto alimento comes en 23 años? Vos, ustedes del otro lado, ¿cuánta comida comes en 23 años? ¿Cuánto oxígeno vas a consumir en 23 años? O sea, me sorprende muchísimo que lleguen a la nave y que todavía haya alimento, ¿no? O sea, porque, chabón, en 23 años creo que te comes un supermercado entero, prácticamente. 23 años, chabón, sí, te comes un supermercado, prácticamente. Es mucho. Y oxígeno, ni hablar, ¿cuánto oxígeno habrá consumido? Aunque no recuerdo bien si el chabón había pasado un par de años dormido, también creo. No recuerdo, tendría que volver a ver esa, por lo menos esa parte tendría que volver a ver. Porque la maniobra les cuesta un desfase temporal de 51 años en la Tierra. Luego Cooper envía un robot al centro del agujero para probar suerte y a ver si consigue llegar a la Tierra y transferirle los datos cuánticos necesarios para resolver la ecuación. Y ya para liarlo todo todavía más, se separa de la Doctora Brand en una lanzadera y se mete de lleno en el agujero negro para ver si consigue regresar a su casa. O sea, que básicamente arriesgó su vida tirando una moneda. Y aquí pasa algo muy extraño, porque de repente unas partículas empiezan a romperle la nave a Cooper y esta acaba eyectando para terminar ni más ni menos que en la quinta dimensión. Pero claro, aquí llega mi pregunta. ¿Por qué las partículas rompieron la nave pero no hicieron trizas a Cooper justo en el momento de eyectar? ¿Acaso tuvo una suerte legendaria y se terminaron justo cuando salió de la nave? ¿O es que el propio cuerpo de Cooper es más resistente que la carcasa de una nave espacial? Nunca lo sabremos, pero el caso es que ahora está en la quinta dimensión. O sea, con ese pequeño detalle, boludo, se ha arruinado la película. Eso al armario de Murph, porque al parecer los supuestos alienígenas que los estaban ayudando a encontrar un planeta habitable eran en realidad la propia especie humana, pero mucho más avanzada y con la capacidad de controlar más de tres dimensiones. Y esto no sé si se podrá considerar como un viaje en el tiempo o no, pero quiero pensar que gracias a ese desfase temporal, la especie humana más avanzada fue capaz de comunicarse con la del pasado para evitar así la extinción. Y sí, soy consciente de que todo esto puede parecer difícil de entender, pero hay algo muy importante que es clave en todo esto. Y es que el detonante de todos estos acontecimientos fue la misión en la que participó Cooper. Pero esto prefiero explicarlo al final de todo porque si no os va a explotar la cabeza. Pero quedas con ese detalle para más tarde. El caso es que en esa quinta dimensión se revela que el supuesto fantasma que se estaba comunicando con Murph era en realidad Cooper, que se dedicaba a tirar libros a través de la gravedad para que lo tradujese en código Morse, mandándole así el mensaje de que se quedara y también los datos cuánticos, que los transfirió al reloj que le había regalado antes de irse. Por eso antes os dije que eran detalles importantes estas dos cosas. El asunto es que como su hija ya estaba en aquella habitación cuando era adulta, se da cuenta de que era él y se lleva el reloj con los datos necesarios para resolver la ecuación. Así que de repente la quinta dimensión colapsa y Cooper se queda flotando en el espacio. Pero de repente despiertan un hospital y no tardan en descubrir que en realidad lo estuvieron atendiendo en una estación espacial que orbita Saturno en la que la raza humana está muchísimo más avanzada que cuando abandonó la Tierra. Y es que tras el colapso de antes al parecer volvió a la Vía Láctea pero muchos años después. Gracias al desfase temporal en donde la raza humana se salvó de la extinción gracias a su hija Murph que ahora ya es muy vieja y se reencuentra una vez más en su lecho de muerte dándonos una escena tan extraña como... Claro, porque esperen, en todo ese momento que él estuvo dentro del agujero negro pasaron muchísimos años, ¿no? O sea, para Cooper habrá sido poco tiempo pero fuera de ahí como que pasó unas cuantas décadas, varias décadas de hecho. Yo lo interpreté así, no sé si... Creo que no, sí, creo que es la forma correcta de interpretar el tiempo, la diferencia de tiempo que había. ...emotiva, que no sabría si calificar como final feliz por haber salvado a la especie o triste porque Cooper se perdió el crecimiento de sus hijos. Pero en cualquier caso un final para esta gente. Pero queda una cosa más, y es que en uno de aquellos planetas que iba a explorar se encuentra la Doctora Brand todavía siendo joven empezando a crear una sociedad con los embriones criogenizados. Y como todo lo que tenía Cooper en la Tierra prácticamente está a punto de terminar realiza un nuevo viaje en busca de la Doctora Brand para empezar una nueva vida. Y con esto se acaba la película. Vale, antes de dar mis opiniones al respecto quiero explicar bien qué es lo que pasó con el final de Interestelar. Como bien habéis comprobado tanto el plan A como el B fueron un éxito porque la humanidad de la Tierra fue salvada y al mismo tiempo la especie prosperará en un nuevo planeta. O sea que lo que intentó hacer la NASA fue un éxito rotundo. El detonante de todo esto fue el hecho de que Cooper hubiese ido al espacio porque gracias a eso y al desfase temporal de Gargantúa pudo ayudar a su hija a resolver la ecuación y así garantizar la supervivencia de la humanidad. Se podría decir que su destino ya estaba escrito y que en base a eso pues las cosas sucedieron casi simultáneamente pero con el desfase temporal que ya conocemos todos. No es que hubiese viajes al pasado sino que el desfase temporal y la quinta dimensión permitieron a Cooper comunicarse con su hija en diferentes etapas de su vida. Hasta aquí es más o menos sencillo de entender pero hay un error bastante notable y es que para que Cooper hubiese logrado lo que logró hicieron falta dos requisitos. El primero de ellos es el de encontrar a la NASA y para ello recordemos que hicieron falta las coordenadas de antes. Y el segundo es el de que exista el agujero de gusano cerca de Saturno porque de no ser por él jamás habrían ido a la otra galaxia y por ende nunca habría encontrado la quinta dimensión a través de Gargantúa. Os explico dónde está el fallo. Tanto las coordenadas como el agujero de gusano fueron una creación de la humanidad avanzada y para que dicha humanidad exista es necesario que previamente hubiesen evitado la extinción. Y se supone que esto fue gracias a Cooper y a su hija. ¿Cómo es posible que para salvar a la humanidad sea necesario recibir la ayuda de una sociedad que todavía no existe porque aún no fue salvada? O dicho de otra manera, ¿cómo pudo ser salvada la raza humana si para ello era necesario que esa misma raza ya salvada le hubiese allanado el camino a un tipo que todavía no lo salvó? Si lo piensas esto es una incoherencia gigantesca. Y lo peor es que en la película de Tenet pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que todo eso creo que entra en el campo de la física cuántica, ¿no? Lo que puede ser y lo que será. Lo que puede pasar. Y bueno, eso ya es un mambo. Es mucho mambo. Es mucho rollo. Y no tengo ganas de meterme en semejante quilombo. Mismo pero mil veces peor. Lo de Cooper comunicándose con su hija me lo puedo creer porque al fin y al cabo una vez salió al espacio pues la velocidad a la que envejecen él y su hija son muy diferentes. Por lo tanto, gracias a ese desfase y a la quinta dimensión me parece razonable que se puedan comunicar en distintas épocas. Obviamente es una fantasmada pero sabiendo que es una película de ficción me lo puedo creer. Pero lo de que para salvar a la raza humana necesiten la ayuda de dicha raza humana es que no tiene puto sentido. Es como si yo estoy muriéndome de sede en un desierto y para sobrevivir necesito encontrar un pozo que fue construido por mí muchos años después. Si el pozo existe significa que conseguí salir. Y esa primera vez que salí para construir el pozo tuvo que ser sin la ayuda de dicho pozo. Claro. Que claro, tuvo que haber una primera vez. Este tipo de cosas suelen justificarse con que son paradojas temporales. Pero hostia, digo yo que tendrá que haber una primera vez para que se produzca la paradoja. Lo único que se me ocurre mínimamente injustificable es que la raza humana sobrevivió sin la ayuda de Cooper mediante otros métodos como por ejemplo Murph resolviendo la ecuación por cuenta propia. Y al final gracias a ella le dieron las coordenadas y abrieron el agujero de gusano para minimizar los daños. Pero claro, ahí ya nos estaríamos metiendo con líneas temporales, modificaciones del pasado y... Algo que me molesta es la ecuación. ¿Ecuación para resolver qué, boludo? No entiendo. O sea, ¿esa ecuación qué resolvía? Dicen la gravedad. ¿Qué verga tenían que resolver la gravedad para salvar la vida humana? No entiendo. O sea, no entiendo la ecuación de qué, boludo. Eso, eso, esa verga me cagó la película. Y un montón de movidas que de primeras parecen ajenas a la temática de Interestelar. Así que la verdad es que no me convence demasiado, pero es que no se me ocurre nada más. Lo voy a explicar de una forma ultra resumida para los que no se enteraron. Si la humanidad avanzada le dio las coordenadas a Cooper que le permitieron encontrar la base y salvar a la especie, en realidad no necesitaban de la ayuda de Cooper para ser salvados. Porque antes de que éste hiciese nada, ya pudieron comunicarse con ellos a través del desfase temporal. Lo que significa que... Para, para, me perdí, me perdí. ...para los que no se enteraron. Vamos, me voy a darme, me perdí. Si la humanidad avanzada le dio las coordenadas a Cooper que le permitieron encontrar la base y salvar a la especie, en realidad no necesitaban de la ayuda de Cooper para ser salvados. Porque antes de que éste hiciese nada, ya pudieron comunicarse con ellos a través del desfase temporal. Lo que significa que ya fueron salvados de otra forma. Y lo mismo pasa con el agujero de gusano. Si dicho agujero existe, significa que fueron salvados sin la ayuda de la NASA. Porque de lo contrario, ni siquiera podrían haber creado dicho agujero. Por lo tanto, la misión de Cooper y la participación de Murph no fueron condicionantes para salvar a la raza humana. A lo mejor ayudaron a minimizar el daño. Pero si el detonante de todo fue gracias a la especie ya salvada, significa que no necesitaban su ayuda para ser salvados. O de lo contrario, jamás se podrían haber comunicado con ellos. Y esto no hay desfase temporal que lo justifique, porque estamos hablando de hechos y condicionantes clave. Espero que me hayáis entendido, porque mejor no lo puedo explicar. Más o menos, más o menos. Pasa que es complejo. A ver, claro, una raza más avanzada se comunicó supuestamente con Cooper para hacer todo eso, para que pueda salvar a esa raza, ¿no? Que son los propios humanos del futuro, digamos. De un futuro muy lejano. Pero es que ya están salvados. No lo necesitan a Cooper, porque ya están salvados. Por más que sea... No, es que me estoy metiendo en un quilombo. O sea, que por más que... De alguna forma es como que lo necesitan a Cooper para ser salvados, pero ya están salvados. O sea, no lo necesitan, porque ya están salvados. Algo así es lo que trata de decir, ¿no? Pero, claro, es una paradoja temporal. Y las paradojas temporales, como digo, entran a la física cuántica, y hay millones de posibilidades. O sea, es mucho mambo. En ese detalle de lado es bien sabido que cuando una película toquetea la temática de viajes en el tiempo y paradojas temporales suele cagarla bastante. Pero en este caso no fue tan descarado como podría parecer. Lo que pasa es que al explicarlo tan detalladamente, pues parece un desastre. Pero lo cierto es que a menos que te fijes es fácil de pasar por alto. Y oye, al menos eso es un punto positivo. Dentro de lo malo, por lo menos no afecta demasiado. Además, la película tiene un montón de detalles que quedaron bastante bien. Como por ejemplo lo del reloj que le regala Cooper a su hija, el mensaje de quédate, los documentales grabados de la familia futura del protagonista, o el apretón de manos que le dio a la doctora Brand cuando atravesaron el agujero negro. Todas estas cosas hacen ver que Nolan tenía bastante claro lo que iba a pasar. Otra cosa es que haya quedado todo perfecto, pero por lo menos desde el principio ya fueron dándonos pinceladas de los acontecimientos futuros. A su vez, por muy ficticia que fuese la película, supieron mantener un nivel de realismo bastante notable. Porque los astronautas no dejan de ser científicos y cada paso que dan en la misión se lo piensan muy bien antes de realizarlo. Además, claro, de las propias consecuencias que acarrean sus actos. Es como que la película tiene su toque ficticio, pero dentro de un universo se adapta bastante bien a la realidad. Que con este tema siempre digo lo mismo. No porque algo sea de ficción significa que pueda ser irreal. Y en Interestelar ese aspecto se hizo bien. Pero sin duda lo que más me gustó es la manera en la que se refleja la moralidad de los personajes. Ya que mientras unos están dispuestos a abandonarlo todo por el bien de la raza humana, aunque ello implique perderse el ver crecer a sus hijos, otros actúan de manera mucho más egoísta. Como por ejemplo el Dr. Mann, que solo piensa salvarse el culo y está dispuesto a condenar a quien sea con tal de lograrlo. Y en cuanto al Dr. Brand, pues pasa algo intermedio. Tiene fines altruistas, pero métodos muy cuestionables. Ya que quiere salvar a la humanidad a costa de engañar y sacrificar a una buena porción de esta. Son personajes humanos que se sienten verdaderamente humanos. Y a fin de cuentas cada uno de ellos tiene motivos justificables para hacer lo que hace. Aunque unos sean más nobles que otros. Y precisamente por ese motivo no se les puede echar nada en cara. Y eso es lo que más me gustó. Como todas las películas de Nolan es bastante difícil de entender si no prestas atención. Y aun haciéndolo habrá cosas que te dejen con dudas. Pero a rasgos generales me parece un largometraje muy factible. Hay algunos fallitos que llaman la atención como por ejemplo que solo usen mascarillas durante las tormentas de polvo pese a que la mayoría de la gente tiene problemas pulmonares y algunos incluso se están muriendo. Lo de que atraviese un agujero negro sin mayor problema cuando en teoría se tiene que sufrir un proceso de espaguetización con el que morirían de una forma muy desagradable. O la subtrama de Murph con su hermano porque no quiera bandera. Creo que te estirarías, ¿no? Porque el agujero negro no sé con qué fuerza te absorbe pero sé que es demasiado y sé que es tan fuerte que de repente vos te estirarías. Te estirarías hacia el más infinito. Te haces, verga. Donar la granja. Que esto no es que sea un fallo en sí pero me corta bastante el rollo que durante el clímax de la película me quites las escenas interesantes y me metas una subtrama tan apresurada que además se acaba resolviendo sola. No sé, o la pones en otro momento o la desarrollas un poco mejor pero a mí me cortaba el rollo toda esta parte. De hecho ni la comenté durante el vídeo porque me parecía demasiado secundaria. Es la conclusión final. Interestelar es una película bastante buena pero que tiene un fallo muy molesto relacionado con la paradoja temporal. Que no lo voy a explicar otra vez porque si no me da un chungo. Me gustó el desarrollo de la trama y sus personajes y también la manera en la que plasman la grandeza del universo haciéndolo sentir verdaderamente masivo y tanto es así que de los 12 planetas 9 quedaron sin explorar. La historia es muy emotiva en algunos momentos y su originalidad con algunos aspectos la hace realmente destacable. Para todos aquellos que disfrutan con películas complejas que te hacen darle vueltas a la cabeza Interestelar es una gran opción. Sí. Película que... Es muy buena la película no es para, eh. Es una película muy... Muy buena, o sea no es que vas a desear nunca haberla visto. Pero que pasa que hay cosas que no vas a entender porque hay cosas que no se entienden porque le faltan explicar nada más pero no te vas a dar cuenta tampoco porque hay que ser muy quisquilloso y muy CDT para darte cuenta de esas cosas así que no te vas a dar cuenta. Pero es muy buena película si no la vieron vean la si se quieren romper la cabeza otra película para ver así que es muy complicada se llama Primer es esta Primer, boludo es una película ¿Qué carajos es este? Esta, boludo esta película, boludo es... yo la vi dos veces y no la entiendo todavía es muy complicada esta película es muy complicada es muy complicada de hecho hay muchos videos explicándola explicación hay muchos videos este dura 15 minutos este 9 23 minutos, boludo para ver la explicación de la película chabón bueno esas también 23 minutos chabón